Bienvenidos a las noticias de Honduras HND Atentos a las noticias más impactantes de Honduras Comenzamos El abogado penalista Jaime Rodríguez definió que con la prórroga a la fecha del inicio del juicio contra el exmandatario Juan Orlando Hernández la justicia estadounidense evitará una futura impugnación por violación al debido proceso El sistema judicial estadounidense está previendo que a futuro se pudiese hablar de indefensión o violación al debido proceso por parte de Juan Orlando Hernández o de los coacusados Juan Carlos Bonilla Valladares y Mauricio Hernández Pineda Cabe señalar que el juicio del exmandatario Hernández se aplazó del 5 al 12 de febrero del presente año ¿Cómo explicar esta postura de la Fiscalía de Nueva York de ponerse a favor de la petición que hizo el expresidente Hernández de que se revise su caso y se pueda suspender el juicio si es necesario? Mire, originalmente había una posición de bastante escepticismo en cuanto a la posible prórroga todo el mundo miraba muy difícil que el juez Castel aceptase esa prórroga solicitada por el señor Juan Orlando Hernández pero debido a la última incidencia que se produjo que es esa posición ahora de la misma Fiscalía de acceder a que se proceda a alargar o prorrogar creo que la posición del juez es diferente ya que si las dos partes involucradas en este juicio están solicitando lo mismo creo que lo más lógico es que él acceda ya que no hay posiciones encontradas lo único que para mí el tiempo que puede acceder es relativamente corto no podría ser muchas semanas y aquí lo importante es que quede bien claro que el sistema judicial estadounidense está previendo también que a futuro se pudiese hablar de indefensión o de violación al debido proceso por parte del señor Juan Orlando Hernández o de los otros dos coprocesados recordemos que hay matices inclusive hasta políticos en este caso se habla de intereses de los demócratas versus republicanos y viceversa y bueno, recordemos que hasta la comunidad judía en un inicio estaba de una u otra forma avalando o respaldando la posición del señor Juan Orlando Hernández el juez Kevin Castell se negó una vez más a la petición del abogado Raymond Collor defensor del expresidente Juan Orlando Hernández de aplazar 45 días el juicio por narcotráfico y tráfico de armas razones de salud alegó Collor le han impedido estudiar a fondo el extenso expediente judicial luego de una audiencia en la que el juez Kevin Castell conversó de forma privada con Juan Orlando Hernández expresidente de Honduras y su abogado Raymond Collor se decidió reprogramar una vez más el juicio por narcotráfico el juicio fue pospuesto una semana y la nueva fecha es 12 de febrero de 2024 y además se sumó un nuevo abogado al equipo legal de Ho Juan Orlando Hernández se presentó una vez más frente al juez Kevin Castell en la corte del Distrito Sur de Nueva York antes de su juicio por narcotráfico de acuerdo con el periodista Matthew Russell Ho como es popularmente conocido entró encadenado y permaneció en el estrado del jurado en la sala también había ocho nuevos abogados potenciales dado que él solicitó días atrás que su equipo de defensa recibiera apoyo de un togado público tenemos tres nuevos abogados aquí pasados unos 10 minutos Castell pidió que José acercara para hablar con él me gustaría ver al señor Hernández Alvarado aquí en la barra lateral dijo posteriormente los posibles abogados de la corte se presentaron uno a uno ante el acusado en caso de ser declarado culpable de participar en una conspiración de tráfico de cocaína tendrá que pasar el resto de su vida en una fría celda de una prisión de máxima seguridad en Estados Unidos o volverá a casa como dice su esposa Ana García para disfrutar de la libertad y a falta de posibles recursos de última hora todo está listo en la corte del distrito sur de Manhattan para que un jurado escuche los alegatos contra quien fue el hombre más poderoso de octubre durante casi una década y al decir de los fiscales estadounidenses que lo acusan convirtió a su país en un alcoestado encadenados de manos durante la audiencia desarrollada contra el expresidente Juan Orlando Hernández en compañía del exdirector de la Policía Nacional Juan Carlos El Tigre Bonilla y el exoficial de la Policía Mauricio Pineda Hernández solicitaban clemencia ante la respuesta de Castel para otorgar la reprogramación del juicio bastaba una sola palabra para abogar por la decisión y aprobar la reprogramación del juicio de Hernández Alvarado y los otros acusados tras cartas llamados de atención y reprogramaciones continuas las ansias no cesaban en aquellos quienes pedían su solicitud fuera aprobada el juez Kevin Cante nombró a Renato Estadil como abogado adicional del equipo de defensa del exmandatario hondureño quien trabajará junto a Raymond Cullen que hasta ahora había sido el principal abogado defensor de Hernández desde su extradición en abril de dos mil veintidós el rostro del juez Kevin Castel sin expresión alguna se posó bajo la mirada de los acusados y la defensa donde profirió a través de sus labios en tono firme y contundente las palabras voy a trasladar el juicio al doce de febrero a las diez am siendo la determinación final durante la audiencia en medio del desarrollo del encuentro Castel llamó al estrado al defensor legal Raymond Cullen y Hernández para sostener una conversación privada que se extendió por más de 40 minutos un informe de la fiscalía de Nueva York revela los detalles de la visita a Honduras del más grande narcotráficante de México luego de que Tony Hernández hermano de Hope realizara un viaje a territorio mexicano en el que el poder político estuvo al servicio de grandes traficantes de sustancias ilícitas incluyendo al ex líder del cartel de Sinaloa Joaquín Archibaldo Guzmán Loera Joaquín el Chapo Guzmán el más grande narcotraficante que ha existido en México visitó Honduras en 2012 y se hospedó en una finca propiedad de los hermanos Hernández Alvarado en el departamento de Lempira en un informe proporcionado por la fiscalía del Distrito Sur de Nueva York se revela todos los detalles de esa llegada de El Chapo a territorio hondureño luego de que Antonio Hernández hermano del expresidente Juan Orlando Hernández realizó un viaje a Sinaloa México el documento detalla que a partir de 2008 alrededor de esa fecha CW4 escuchó a líderes del cartel de Sinaloa incluido El Chapo discutir la logística de recibir cargas de cocaína de los Hernández los hermanos Hernández Don Antonio Hernández en Honduras mientras que CW4 se quedó en la propiedad de El Chapo en México y brindó seguridad a envíos de cocaína que CW4 entendía provenían de Honduras agrega que en o alrededor de 2010 CW4 estaba custodiando una pista de aterrizaje en México a instancia de la seguridad del Chapo y miembro del cartel de Sinaloa Jorge Iván Gastelum Ávila también conocido como Cholo Iván también conocido como 50 cuando llegó un avión que según los miembros del cartel de Sinaloa llevaba a Tony Hernández desde Honduras asimismo menciona que el Cholo Iván en aquella ocasión se refirió al individuo que llegaba como Don Antonio bajo la dirección del Cholo Iván CW4 transportó a Tony Hernández a una de las propiedades del Chapo para asistir a las reuniones suscríbete a las noticias de Honduras HND déjanos tu like déjanos tus comentarios y no te pierdas las noticias más importantes de Honduras nos vemos en un próximo reporte